Víctorias sin paliativos por 84-65 de un pletórico AXA FC Barcelona ante un Real Madrid que quedó desdibujado. Los de Ivanovic salían mentalizados a apretar desde el inicio. Tiro típico de Basile y parcial de 7-0 azulgrana, 11-4. Los madrileños solo encontraban a Mumbrú para contrarrestar la intensidad blaugrana. Y en el ecuador del primer cuarto apareció la bestia croata Kasun para machacar el aro blanco. Tres mates prácticamente consecutivos del pivot croata daba una renta de 6 puntos a su equipo al final del periodo, 21-15. Los culés seguían concentrados, 6-0 de parcial para comenzar el segundo cuarto. El turco Tuncheri buscaba activar a su equipo con lanzamientos exteriores. Pero el AXA FC Barcelona no bajaba el pistón. Basile mete la mano y roba el balón. Se va para Grimao, que anota fácil dos puntos. El Barça llegaba al descanso, 13 arriba, 42-29. El tercer cuarto sería el periodo de los parciales. Primer parcial 0-6 para el Real Madrid. Era el turno del AXA FC Barcelona de la mano del pistolero Basile. El italiano con el balón bloqueo directo en cara, pasito atrás y triple lejanísimo. Ocho puntos consecutivos de Basile y parcial de 10-0 para los catalanes, 52-35. El escolta fue el mejor del choque con 23 puntos y 6 asistencias. Con el buen hacer de Felipe, el Madrid conseguía un parcial de 0-6 que le acercaba a 11 puntos. Pero el Barça no se dejó sorprender y arrolló al Madrid con un parcial de 12-1 llegando al final del tercer cuarto con 64-42. El último cuarto tuvo poca historia. Los culés se gustaban y buscaban el espectáculo. Una tímida reacción de los madridistas a base de triples les puso a 12 puntos a falta de dos minutos y medio. Bullock aprovechó para anotar su triple 500 en la ACB, pese a que el escolta americano nunca estuvo metido en el encuentro. Con este gran partido el equipo de Ivanovic se reconcilia con su opción y pasa a compartir liderato con DKV Juventud, Real Madrid y un sorprendente Jurbencia Bilbao Basket. Gracias por ver el video.